¡Cabita, cita de plata! 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 Ya se quedó embarazada Y este que viene aquí detrás Que tiene bastante edad ¡Cabita, cita de plata! ¡Cabita, cita de plata! En una peliculita ¡Cabita, cita de plata! 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 Ahora sin más les voy a relatar Cosas graciosas que suelen pasar Y a nuestro modo lo vamos a contar Pues la memoria me puede fallar Con intención, con imaginación El focurrí va tomando color Y lo primero que voy a contar Como a esta vieja le salió el lunar Sí, sí, es un lunar Que te comiste la peña Sí, sí, la que a Elías Ya se ha enterado la vecindad Y dice que a Doña Conza A su buen marido un día le compró Un spray muy potente para la vara del picao Y fíjese, señores, de qué manera no le subió Que mire usted, que mire usted De qué forma ha quedado la miera Que mire usted, que mire usted ¡Viecesita de mi amor! ¡Viecesita de mi amor! El marido la corrió por secuestro Y la partió todo lo hueso Del meneo que le dio ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Mira que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la mata! Todo el vecindario cuando se enteró Lнем barra en tontera de crema Dice que es pa' ponerse morena Desde la cabeza a dos pies En mi tiempo cuando yo era joven No tenía por qué presumir de moreno ni bien bronceado, pues entonces la moda era así. Todas las niñas bien tapadas, con las casas bien guardadas, no nos comíamos una roca ni siquiera en Navidad. Nunca dejará tomar, y eso se quita del mar, teniendo un grito más blanco que una momia en balsamar. Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que te partieron el yogur. Cuando un día de abril, te cogió un guardia civil, y te enseñó lo que era un fusil. Y contigo yo me casé, en plena luna de miel. Cuando manos te metí, hay que ver qué carajo te fui, yo pensaba en tu virginidad, pero de rebote viniste a parar, hay que ver qué cabreojo dices, cuando esto es tan normal, yo no pensaba nada decirte, para no querir tu sensibilidad. Tú lo único que querías, es poderme engatusar, y al cabo de tanto tiempo, te has comido la pringada. Y con este ritmo tan chirigotero, estos viejos ya se van a despedir, deseando que disfruten de la fiesta, y que por las calles se les vea reír, que se vistan las calles de colores, que bailemos al son de un paso doble. Y aunque sea un momento en esta tierra, enterremos todos en la raza de guerra, porque es un absurdo, y no lo comprendo, porque somos hermanos de un mismo pueblo. Y dicen que la fuerza viene haciendo la unión, ojalá que algún día cantemos mismos dos. Ya nos marchamos, ya nos retiramos, porque los viejos pronto nos cansamos, y mi garganta está dolorida, aunque sin ganas, hasta otro día. Ya nos marchamos, ya nos retiramos, porque los viejos pronto nos cansamos, y mi garganta está dolorida, aunque sin ganas, hasta otro día. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.